Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. En tiempos de coronavirus es recomendarle para todos que se queden en casa. En nuestro caso no va a ser la excepción, pero se me olvidó algo muy importante que van a ver a continuación. El corte de cabello. Y ahora vemos el resultado. Nada más, ¿verdad? Si les ha gustado este tipo de video, por favor, déjenmelo en los comentarios. Los invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos en otro video.